Esto es IconoKono donde comprobamos cartas para ver si merecen la pena o son una estafa hoy Haber Tots. Le he dejado con básico y mucho cuidado con este MC que aunque ya no esté Tristón, sigue rindiendo. Empezar diciendo que para mí, en la posición que más gusto de haberle por cómo rinde, es de MC Box to Box. Y ahora entenderás por qué. Defensivamente no solo es enorme y tiene un body type fuerte, sino que además esa 92 de defensa y 91 de físico le ayudan. De verdad, es literalmente una aspiradora de bolas, aunque sí que es verdad que sus intercepciones son muy normalitas. Y ahora vamos con el aspecto ofensivo, ya que tiene 95 de ritmo y buen pase. A pesar de que su tiro sea bastante mediocre, con el playstyle plus de technical y el de tiro de calidad, algún golito hazme caso que te va a dar. 95 de regate, con muy buenas reacciones y con postura, lo que me encanta. Aunque el balance da hasta risa. 4 de skills y 5 de pierna mala y el resto de playstyle, no solo el plus, que el otro que tiene es el de pase potente, que está bastante bien. Sino que también el resto están chetados. Pero ahora, toca reflexionar ya que esta carta cuesta 1,2 millones en SBC. Y hay que tener en cuenta que esta carta puede subir, que es muy probable. A ver, no me parece un obligatorio, pero sí que es verdad que Havert siempre ha ido muy bien in-game y tiene buenas stats. Si vas pelado, no te lo hagas. Pero si te entra y te lo puedes permitir para mí, es un pedazo de icono.